Euge, ¿con qué quiere partir el día de hoy? Porque tengo de todos los sabores en la pauta. ¿Con qué quiere agarrar? Con el antigabrielismo y esta frase que se instala, porque yo no sé en qué momento agarraron como esta movida media argentina, el kinerismo, el menenismo, el macrismo. Ahora, el antigabrielismo. Póngame por favor las grafas. Ahí está. Diputado Dieguito Ibáñez acusa de antigabrielismo a la oposición. Todo lo que plantea el presidente lo votan en contra. ¿Tiene otra más o no? ¿O esta no más? Gloria Hood, Gloria Hood descartó, descartó antigabrielismo. No sé qué es el gabrielismo. No, muchachos, ya estamos, estamos en qué estamos, por favor. Uno más, a ver, ¿qué es el gabrielismo? Ahí está. Tesis de antigabrielismo. No, mami. Tesis de antigabrielismo de Ibáñez genera rechazo del socialismo democrático. Piden evitar culto a la personalidad, muchachos. Hoy día en el programa de hoy vamos a tratar de descifrar qué es el gabrielismo, por un lado, y el antigabrielismo. Porque esto es una... ¿En qué momento esto se nos está escapando de las manos a Riaza? Usted está... Lo veo como medio desencajado con la cara, ¿no? Sí, desencajado por los comentarios de Pablo Malteja, acá recién, porque repitió al menos cuatro veces la palabra traición. Yo le recuerdo a Pablo que si hay alguien traidor en esta mesa y en este lugar es él. Pablo, hay una obra de teatro. Bueno, vengo de este mundo también, conozco la obra y probablemente muchos y muchas de ustedes en su casa la vieron. Interpretada en Chile por el tremendo Ramón Núñez. Aprovecho de saludarlo, gran director de teatro de la Universidad Católica, tremendo personaje y premio nacional de las artes de la representación. La obra Traición, del premio Nobel Harold Pinter, inglés, británico. La obra es muy clásica, habla de una persona que tiene una doble vida, como Pablo. Me refiero a una doble vida política, en el caso de Pablo, haciendo la analogía teatral. La obra era amorosa. No, si no la vida política, qué bueno que lo diga. La obra teatral era una doble vida amorosa, en el caso de Pablo es política. Porque yo hasta ahora no conozco de verdad algún tipo de propuesta, de programa. Cuando fue candidato en algún minuto Pablo, aprovechándose de la izquierda, aprovechando de todo este proceso con el humanismo que se le dieron para la casa, ¿no? El Partido Humanista, eso usted lo recuerda. Hay historia con eso. Dividieron al Partido Humanista, dividir para gobernar, y así fue. Con la diputada, donde él fue su jefe de gabinete, en fin. Él decía que sí, que no. Muchos enredos. Y siempre coqueteando con la derecha, coqueteando un día diciendo a favor de la izquierda, porque dijo, sí, voy a votar por la izquierda, después ambigüedades. Tal como la obra Traición de Harold Pinter. Que ojalá sea repuesta, para que podamos disfrutarla. Una tremenda obra. Usted dice que Pablo Maltea un traidor. Usted dice que Pablo Maltea un traidor. Yo digo, sí, por su historia. Porque hasta ahora no le conozco programas a Pablo, no le conozco propuestas. Sí conozco las relaciones. Pero no tener un programa no es ser traidor, tampoco. Sí, porque no sabemos en este minuto en qué piensa. Porque mañana puede pensar otra cosa. Las traiciones no solo tienen que ver con que yo le doy la vuelta a la espalda. Tienen que ver con ambigüedades. Tienen que ver con las inconsistencias. Hasta ahora lo que sabemos son historias de farándula. Pero un político finalmente. Aguanteme un poquito. Aquí los muchachos. Acá los muchachos de derecha. Pasita. Cuatro chop y pizza para acá. Yo por mientras. A ver, abuelo, abuelo, abuelo. Yo voy a hablar muy corto porque veo que hay interés. Sí, sí, sí. Particularmente Giovanni, que te saludo porque no te había saludado. Yo la verdad es que encuentro gracioso. Muchachos de derecha. Es gracioso. Bueno, eso opina él. Mira, datos así simples. Yo fui candidato a gobernador y para poder ser candidato a gobernador hay que elaborar un programa y presentárselo al CERVEL. Entonces, Juan Pablo podría consultar eso, revisarlo y enterarse. No sé, hubo 280 mil personas que no sé si leyeron mi programa, pero me respaldaron y votaron por mí. 280 mil ciudadanos de la región metropolitana. Ahora, yo creo que respecto de este chiste que arma con la farándula y la política, en realidad es súper claro que hemos sido. Yo en particular voy a hablar por mí porque además tiene la tupé, como dice Aldo, de referirse a una persona que no está acá, a la diputada Pamela Giles. Pero respecto mío, en realidad sería cuestión de revisar con cierto nivel de detalle la trayectoria en términos públicos, porque la vida privada en realidad no la conoce. Pero creo que en términos públicos puede revisar y no existe la incoherencia. Abuelo, si yo no me equivoco y la memoria no me falla, muchachos, pero yo creo que el abuelo del día uno o desde que ha estado veniendo el CERVEL ha sido medio antigabrilista, ¿o no? O sea, no es antigabrilista. Estamos en la tesis de Ibañez, que es ridícula. No, no es antigabrilista. Yo desde que nosotros estuvimos en el Frente Amplio desde el inicio y el año 2018, cuando asumió este parlamento con Piñera, empezamos a ver cómo Boric y compañía iban traicionando las expectativas, que hoy día ella es la cueca en pelota, sin lugar a dudas. Pero lo denunciamos siempre, siempre en el Congreso. Por ejemplo, este tema que yo hacía referencia a la infancia, hubo una actuación escandalosa de Boric a favor de las fundaciones privadas, a favor de este proyecto de Piñera, que ha terminado en un fracaso rotundo. Giovanni Calderón. El que explica se complica. Ambigüedad absoluta, Pablo. Lamentable. Giovanni. Lamentable. Por su intermedio, presidente. Yo quiero decirle a Juan Pablo Arriaza. Giovanni, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Con todo respeto, quiero decirte, Juan Pablo, dos cosas. Primero, que en tu alocución respecto de Pablo Malté, estás haciendo exactamente lo que tú criticaste la semana pasada. Estás injuriando a una persona. Y segundo, que si tú quieres elevar el nivel del debate, como sostuviste la semana pasada, y yo me imagino que sigue sosteniendo, tienes que dejar de hacer estas imputaciones al voleo contra personas particulares. Fíjate, yo probablemente tengo un pensamiento político distinto, no sé si diametralmente opuesto, distinto al de Pablo Malté y Pamela Giles. Yo quiero decirte que lo que han hecho ellos no es traicionar a nadie. Lo que han hecho ellos es algo muy poco frecuente en política, que es aplicar juicio crítico. Juicio crítico contra un gobierno o respecto de un gobierno, juicio crítico respecto de la élite. Ojalá hubiera políticos con una de esas capacidades de independencia. Naturalmente que necesitamos orden, pero también necesitamos juicio crítico, que es lo que no tiene tu coalición política. Y tú eludiste además la respuesta a la pregunta, porque estaban preguntando por el gabrielismo. ¿Qué es el gabrielismo, el antigabrielismo? La actitud que tienes tú de personalizar tu crítica en una persona determinada es exactamente lo que hace el gobierno al ensalzar la figura de Gabriel Boric. No nos olvidemos de todo lo que fue el inicio del gobierno, el culto a la personalidad. Bueno, yo quiero decirte que eso forma parte de esta cultura insustancial, de esta incapacidad de hablar de las cosas concretas o de resolver problemas concretos. Porque finalmente todos estos señores que están acusando de antigabrielismo y obstruccionismo se pegan, se tropiezan con sus propias piedras. Porque ellos en su minuto fueron antipiñeristas declarados y porque además, como yo te decía, se contradice con el discurso oficial del gobierno. Tomás Lago Marcino. O sea, yo primero quiero decir que no soy ni gabrielista ni antigabrielista. Ah, ¿y usted? ¿Dónde está usted? Chilenista. Chilenista. Y creo, y yo esperaba que... Macheletista aliancista. Ah, no, no. Y quiero decir que yo creí que fruto del acuerdo que se llegó a propósito de la ley corta de salud, ley corta de ISAPRE, íbamos a inaugurar una temporada de acuerdos que le son muy beneficiosos al Chile. ¿Temporada de acuerdos? Yo creí, pero lamentablemente... Como los ciber days, pero de acuerdos. Claro, justamente un mes, un mes, dos meses no haría bien. Pero lamentablemente creo que aquello no llegó, la alegría no llegó de tener una temporada de acuerdos y que efectivamente estamos entrampados de una reforma previsional. Que el día de hoy muchos en el gobierno se arrepienten de no haber votado a favor el guarismo del 3-3 cuando Sebastián Piñera era presidente. Y yo apuesto que quien el día de hoy son oposición, cuando el día de mañana, muy probablemente sean gobiernos, se van a ver arrepentir de no haber aprobado la reforma en pensiones que actualmente se está proponiendo para cerrar este tema. Creo que es una muy mala señal y lamento profundamente que se le haya retirado la suma urgencia al proyecto de ley de pensiones y espero que podamos avanzar finalmente en entregar soluciones más que gabrielista, antigabrielista, piñerista, antipiñerista. No, chilenista, pongámonos de acuerdo. A ver, aquí hay un tema que yo quiero un poco también tomar lo que decía Giovanni a Juan Pablo, que cuando argumenta, yo sé que él es psicólogo y que trata de jugar con el tema, pero en realidad lo que hace es una falacia de dominem, es decir, cuando no tengo argumento siempre te puedo atacar, punto. Eso no es un argumento, es una falacia, tú eres psicólogo, lo sabes muy bien y efectivamente la gente de su casa también lo sabe. Y hay una cosa clara, aquí no se trata de ser anti nada, pero una cosa que te pregunto, ¿tú qué vas a celebrar este fin de semana? Porque ¿qué hay que celebrar? ¿Lo han hecho bien? Un mea culpa de verdad. ¿Tú crees que lo han hecho bien? Si esto fuese un examen oral, ¿qué nota te pondrías? Porque yo si soy la profesora, no te paso y no te paso porque no dan el ancho, no han dado el ancho en ninguna cosa y no solo se han cambiado una cosa, sino que no tienen gestión porque nunca trabajaron un peso a nadie, porque en rigor eran tan penca que nadie los habría contratado. Y es más, se creyeron tanto y son unos niños, pero son viejos, son exactamente esto. O sea, tú y todo el Frente Amplio, incluido el presidente, tienen el síndrome de Peter Pan, que no es un buen síndrome, porque es un viejo que decidió no crecer y al no crecer no asumieron las responsabilidades, porque están gobernando, haciendo la práctica con todos los chilenos. Y además sale otro de todo el Frente Amplio diciendo, cuando volvamos, habremos aprendido. A ver, momento, esto no es la peluquería contigo aprendo, esto es un país, esto no es broma. Y vuelvo al mismo punto que dije en delante, el primer acto de corrupción es aceptar un cargo para el que no estás preparado. No dan el ancho. Entonces, ser antigabrielismo es el mínimo de la decencia. Y no es antigabrielismo, es simplemente mirar a un país y decir, qué pena que alguien tan penca, no solo él, equipo completo, no gobierne. Magdalena, las cuentas públicas no se celebran. No, me da culpa tendría que hacer. Pedir perdón de rodillas. Respondo a tu pregunta. No se celebran, yo no las voy a celebrar. Y primero, no ha ocurrido. Eso va a ser este sábado, primero de junio. Aprovechamos de informar, porque es un espacio también de información. Sí, ojalá dure poco. El sábado 1 de junio es la cuenta pública al país. ¿A qué hora va a ser? Antiguamente es así, el 21 de mayo. Ah, en la mañana no creo. Las cuentas públicas se analizan, las cuentas públicas se procesan. Y sobre todo las cuentas públicas, como decía bien Karim, y creo que de lo que hemos conversado acá, para aterrizar luego hablando de temas y dejar las personalizaciones, ¿no? Es interesante, porque las cuentas públicas sabemos que no son momentos de anuncios. Sabemos que igual van a ocurrir. Han ocurrido. Tienen que decir lo que han hecho o anunciar lo que van a hacer. Han ocurrido. Ocurren y seguirán ocurriendo. Pero las cuentas públicas particularmente son un estado de cuenta, ¿no? De lo que estamos. Así que no se celebra, no hay que hacer nada de eso, pero sí es importante que no hagamos prejuicios. No, no son prejuicios, son juicios. No, no son prejuicios. Prejuicios es antes del gobierno. Magdalena. No son prejuicios. Si estamos hablando con buenos conceptos, hagamos prejuicios. Estás hablando con un mal concepto. Porque no ha ocurrido. Un prejuicio es antes de que algo ocurra. Por eso, por eso no ha ocurrido, Magdalena. No estoy hablando de la cuenta, estoy hablando del gobierno, lindo. A 28 de mayo. Magdalena, esto es el 1 de mayo. Estoy hablando del gobierno, lindo. Póngame, póngame, por favor, y quiero ir con Pancho Rego. Póngame, por favor, la minuta que ayer habló Alen Parte, que la anticipó porque ya se estuvo corriendo por los chats de... Bueno, el gobierno del presidente Boric logró estabilizar al país la minuta que envió la SECOM a los partidos oficialistas por la cuenta pública, poniendo énfasis en la agenda de seguridad en torno a proyectos legislativos aprobados y destacando gestiones en el manejo económico del país. Fue difundido el documento con los principales ejes, que contiene avances en resolución de conflictos, logros y desafíos que el Ejecutivo ha conseguido en el último año. A ver, estabilizar, traerle paz al país, Pancho Rego. Vamos, la palabra que utiliza Pablo de traición es una palabra fuerte, dura, que aplica generalmente a personas que son miserables, despreciables, viles, ruines, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer es no hacer prejuicios, como dice Juan Pablo Reaza, sino que hacer juicios de valor respecto a las situaciones concretas de una persona como Gabriel Boric. Porque a ti te están diciendo que tú eres un traicionero. Y hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha impulsado los retiros. Y yo te he dicho siempre que es una medida populista y hemos estado... No, 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 hemos agarrado por lo mismo. Hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha dicho que la ley de Zapre fue un salvataje. Mientras Gabriel Boric la impulsaba, es más, la Pamela Gilles la votó en contra. Hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha estado en contra de la AFP. Lo ha mantenido siempre. Hasta donde yo sé, Pablo Maltés siempre ha creído que el Estado tenía que hacerse cargo en proveer derechos sociales. Es que era lo mismo, Pablo Maltés decía lo mismo que decía Gabriel Boric antes. El problema es que yo a Pablo Maltés lo sigo escuchando, sigue siendo lo mismo. Yo digo Pablo Maltés, compadre de verdad. El otro no dice lo mismo.